Que no, que no, que aquí está Sean Abreu, y Carmen de la Rosa, la asambleísta, más asambleísta de Nueva York, y brillante los dos, Ramón Mercedes también. Dos jóvenes, dos jóvenes que están pues en estas primarias mañanas. Vamos a empezar por Carmen para que nos cuente parte de su experiencia y que espera que ocurra mañana Carmen. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí primeramente. Yo soy nacida en las terrenas de Samaná, con eso hablo. Así que, bienvenida a la ciudad de Nueva York. ¿Dónde vamos de vacaciones? Después que gané. ¿Dónde vamos de vacaciones a las terrenas? Entonces, yo he sido la asambleísta estatal por esta comunidad por los últimos cuatro años. Soy criada aquí, un papá bodeguero, una mamá jumatenda que cuidaba viejitos en nuestra comunidad, y somos el producto de sus sacrificios. Por sus sacrificios. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Yo tengo dos hermanos. Pero nuestra historia extiende más de ahí. Nosotros somos el producto de los sacrificios de nuestros padres, y con ese sacrificio pudimos ser profesionales. Yo soy ingresada de Ciencias Políticas de la Universidad de Forum University, y me convertí en la segunda mujer dominicana de Selvila en la legislatura del Estado de Nueva York. Tenemos una trayectoria de defender los más marginados en nuestra comunidad. Como dijo el congresista cuando estaba aquí esta mañana, fui la autora principal de la ley del sueño, que le da acceso a los jóvenes en nuestra comunidad, poder estudiar sin importar su estatus migratorio. Todos los jóvenes, porque yo entiendo que como inmigrante, esa fue mi oportunidad de salir de la pobreza. Su carrera, lamentablemente, aprovecho para decir, no está en el pensum de las universidades privadas dominicanas. Debería incluirla. Solamente... En el de la UAS. En el de la UAS. Pero por eso que eso no está en las universidades privadas. Y quienes quieren estudiar de clase media, clase media alta, entonces tienen que ir fuera para hacer esa carrera. Correcto. Entonces tenemos que dar más acceso, porque la educación es lo único que levanta a una comunidad. Y ahora estoy postulándome para el escaño de concejal en el Distrito 10. De ganar. Gracias. De ganar. Entonces yo voy a reemplazar a Idanis Rodríguez como el concejal. Idanis tiene el límite de términos. Ya no puede seguir postulándose. Duró 12 años. Glorioso. En nuestra comunidad, yo fui jefa de gabinete de Idanis. Y ahora me... ¿Y usted está apoyando a ti? Él me apoya, claro. Sí, también me apoya. Soy la candidata de todos los buenos dominicanos. Y de los neoyorquinos. Y de los neoyorquinos también. Sí, Carmen. Dentro de tus aspiraciones por el Distrito 10 ante el Consejo Municipal, tú has manifestado que quieres continuar sirviendo y generando cambios progresistas para dicho distrito. Ahora bien, ¿qué te ha motivado a ti apoyar a Eric Adams? Bueno, yo creo que el señor Eric Adams, como ustedes escucharon esta mañana, tiene una visión clara para nuestra comunidad. Lo que las personas en nuestra comunidad nos piden todos los días es que retomemos control de las calles, que retomemos control de nuestra comunidad, que tengan liderazgo, que pueda escuchar lo que el pueblo pide. Y por eso estoy apoyando a Eric Adams. ¿Cuál es tu número en la boleta? Yo soy la número 7 en la boleta. ¿Votando por el 7 votan por ti? Sí, pero... ¿Se puede votar hoy? Se puede votar mañana. Ayer terminaron las votaciones anticipadas. En la boleta no tienen números aquí, se hacen por casilla. Entonces, dentro de la casilla de concejal, mi número es el número 7, pero le estoy pidiendo a nuestra comunidad que en orden de preferencia vote el número 1 por Carmen de la Rosa. ¡Qué bueno! ¡Exactamente! Vamos a escuchar a Chon, vamos a escuchar a Chon, que tenemos varios participantes. Vamos a escuchar a Chon. Adelante, Chon. Adelante, Chon. Muchísimas gracias. Al sol de la mañana, lo vi hace dos meses con Pierina en la República Dominicana. Gracias por la invitación de nuevo. Yo soy Chon Abreu. Yo soy hijo de padres inmigrantes que vienen de clases trabajadoras dominicanas. Cuando yo era niño, mis padres fueron desalojados. Lo de Chon es un apodo. ¿Perdón? Chon es un apodo. ¿Qué es el nombre? Chon Livingston. Chon como el salchichón. ¿Cómo es el salchichón? Chon Livingston, el jugador de Golden State. Son muchos Chon. Cuando yo era niño, mis padres fueron desalojados en mi apartamento. Ahora yo soy el abogado del inquilino. Yo pienso que está en una crisis del alquiler. El alquiler está demasiado alto. Hay muchos inquilinos que están enfrentando desalojos sin la ayuda de un abogado. ¿Fueron desalojados? Fueron desalojados. Y ahora yo soy el abogado del inquilino, sí. Y yo me postulo a ser el próximo concejal del distrito 7. La demarcación en la calle 96 hasta la 165 que incluye Washington Heights, Hamilton Heights, Manhattanville, Morningside Heights y Manhattan Valley. Es un distrito muy diverso y pienso que yo soy el candidato... ¿Te siguió marcando lo que le pasó a tus padres, que fueron desalojados de una vivienda pública o privada? Fue privada. ¿Privada? ¿Eso te marcó y tú decidiste hacer carrera? Eso me motivó a estudiar leyes y a conventirme en abogado de los inquilinos. Y lo personal para mí es también política. ¿Tú trabajas en eso? Porque allá un concejal no sirve para nada. ¿No? ¿No? ¿Tú tampoco un concejal? ¿Pero yo lo digo? ¿Yo fue concejal? ¿Pero yo lo digo por eso? Porque fue concejal. Allá, si hay dos o tres que hacen algo, es mucho. El resto va a cobrar los cuartos. Y los partidos promueven concejales, que son los regidores, que ni siquiera saben lo que es un ayuntamiento. Entonces, aquí eso es diferente, ¿verdad? ¿Qué hay que fajarse por la comunidad? Yo sé que se fajan allá también y nos fajamos aquí también. Allá. Yo... No estoy aquí para discutir. Pero mi nombre aparece en la boleta número 12. Y sugiero que voten por mí como su número uno opción. Tengo aquí mi amigo Miguel Estrella, quien yo apoyo, hace mi segundo candidato también. ¿De cuál distrito? Del distrito 7. ¿Del mismo distrito son? ¿Y por qué ustedes llaman? Uno puede... Ah, de diferentes distritos. Porque estaba preguntando... ¿Son de diferentes distritos? ¿Son de diferentes distritos? Pues de las rosas. Sí. La diferencia de un concejal aquí es que el presupuesto de la Ciudad de Nueva York son 90 billones de dólares. ¿Y los concejales... ¿90 billones? Billones. Billones. Y son... ¿Y son mil billones? Exactamente. Yo sé, yo sé. Vamos a ir, vamos a ir. Pero ese presupuesto es decidido por 51 miembros del Consejo. De convertirnos en concejales tendríamos una tajada muy grande de un presupuesto de una ciudad que es el motor económico del mundo, en realidad. Y esa yo creo que es la diferencia del poder del concejal aquí. No, hay otra cosa, hay otra cosa. Ampliando, obviamente, ampliando la cantidad de miembros. Brooklyn es quien más tiene, 16 concejales. Queen 14, Manhattan 10, el Bronx 8 y Estat en Aida 3. Bien. Pues gracias a Carmen de la Rosa. Suerte. Gracias a Chachón Abreu. Gracias. Y después de nosotros vamos a una pausa. No se lea si será posible recibir llamadas también. Vamos a ver. Bueno, me están llamando. ¡Cámen fuera! Sí. Gracias. Gracias.